Música Hola a todos, somos los bomberos de Guayaquil y estamos aquí para enseñarles a prevenir diferentes tipos de accidentes Además, aprenderemos a estar preparados para enfrentar una emergencia El fuego es peligroso y destruye todo lo que esté a su paso Si estás en un incendio, en una casa o en un establecimiento, recuerda hacer lo siguiente Mantén la calma y busca evacuar rápidamente Si te encuentras atrapado, no te escondas Llámanos fuertemente para que podamos escucharte Al encontrarte en una habitación llena de humo, recuerda salir siempre gateando Porque cuando el humo sube, el oxígeno baja Y de esta manera podrás respirar mejor y encontrar menos calor Si estás en un edificio, evacúa de inmediato utilizando las escaleras de emergencia Recuerda además seguir estos consejos para evitar iniciar un incendio Los fósforos y los encendedores son peligrosos, no juegues con ellos Fíjate que no dejen velas encendidas sin supervisión durante la noche Conversa con tus padres sobre la importancia de tener un extintor en casa Este puede ayudarte a extinguir rápidamente un pequeño fuego antes que se convierta en un gran incendio A pesar de que nos sintamos bastante seguros en nuestros hogares Debemos saber que en las casas hay riesgos que se pueden convertir en emergencias Los enchufes o tomacorrientes son peligrosos Si metes los dedos u objetos en ellos, pueden ocasionarte graves quemaduras Nunca cubras las lámparas o focos con tela o papel El calor podría alcanzar la temperatura suficiente para provocar fuegos Si vas a salir, recuérdale a tus padres o al adulto que esté contigo Que desconecte todos los aparatos eléctricos que no estén en uso Así evitarás que una variación de carga eléctrica puedan causar un cortocircuito que provoque un incendio No juegues en la cocina Las huellas o los sartenes encendidos pueden causarte accidentes muy lamentables En caso de que la tierra tiembla, sea por sismos o terremotos, mantén la calma Y recuerda estos consejos que podrán salvar tu vida No corras y trata de ubicarte cubriendo tu cabeza con los brazos Junto a una estructura fuerte como una cajonera, una cama o un escritorio pesado Cuando todo haya pasado, busca de inmediato un adulto y diríganse a un punto de encuentro seguro en tu barrio Debes de tener siempre cerca una mochila de emergencia que contenga alimentos enlatados O que no requieran refrigeración, como atún y cereales Además, medicinas vitales para tu salud Una radio portátil Y linterna con pilas extra Un silbato que podrás usar para llamar nuestra atención en caso de quedar atrapado Mascarillas Toallas húmedas para tu higiene personal Y agua para varios días En caso de una emergencia, recuerda llamar al 911 Memoriza la dirección de tu hogar para que sepamos cómo llegar Este número no es para juegos Si lo utilizas en bromas, estarás en serios problemas Recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón Y no olvides usar tu mascarilla Los bomberos de Guayaquil estamos para salvarte Pero debes de seguir estos consejos para evitar emergencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!